Acuaristas Y bueno pues los medicamentos que te comenté Antes de pasar a esto Le mando saludos a José Gabriel Valadez Muchas gracias por ver mis videos Y bueno pues me tengo que hacer promoción Yo solo si no quien Te invito a que veas mi canal secundario El cual se llama Informatics Pro Es un canal dedicado a la informática Así que si apenas vas a aprender Windows Ahí hay videos para ti Si apenas vas a aprender a trabajar en Word También hay videos para ti Si eres un poquito más avanzado Bueno pues también si necesitas ayuda Ahí vas a encontrar bastante información Y cada semana estamos subiendo videos nuevos Bueno ahora si Ya vamos con el tema de los peces Que esto es lo nuestro Esta enfermedad es causada por un organismo unicelular Específicamente es un protozoario Estos animales se adhieren a la piel de los peces Y lo que hacen es que se van alimentando De un líquido intercelular Que circula entre las uniones celulares de los tejidos Se oye medio complicado ¿no? Pero bueno simplemente se alimenta de la piel de los peces Ante esto lo que pasa es que la piel del pez reacciona Y envuelve a este parásito en una célula epitelial Para enquistarlo Es decir lo deja encerrado Lo deja encapsulado Y este procedimiento lo que hace es que da origen A los puntos blancos Que son lo que nosotros vemos en nuestros peces Esto significa que cuando tu ves Que el pez tiene puntos blancos No es que en ese momento se enfermo Sino ya hay un procedimiento anterior O un proceso anterior En el cual este pez ya estaba enfermo Ahora estos parásitos lo que hacen es que invaden Todo el acuario rápidamente Pues su fase de multiplicación Tan solo les toma de 10 a 20 horas Por lo que es necesario Cuando tu ves que un pez tiene los puntos blancos Hay que tratar todo el acuario No tiene caso sacarlo y tratarlo en un acuario en cuarentena Si el pez no es tratado Esta enfermedad lo puede matar En un plazo no mayor a 3 o 4 días Así que es importante Atenderlo enseguida Uno de los medicamentos más usados Y fácil de conseguir De hecho lo consigues en cualquier farmacia Y no necesitas ni siquiera una receta médica Es el metronidazol El cual se debe de aplicar 200 miligramos por cada 40 litros Pero bueno Eso es porque es como que el medicamento más usado Pero en esta ocasión yo lo que voy a hacer Es que te voy a mencionar 10 productos especializados en acuarios Que nos van a ayudar mucho Y que los puedes conseguir Ya sea por Mercado Libre O por Amazon De hecho para buscar la información de este video Pues fue un punto principal Que fueran sencillos de conseguir Bueno en primer lugar Tenemos un producto que se llama Super Hitch Cure El cual dice que elimina el parásito en 24 horas Este producto viene en cápsulas Y se puede usar tanto en acuarios de agua dulce Como marinos Y es de la marca Lomas Número 2 Para guardesiquen Este medicamento puede ser usado Tanto en agua dulce Como en agua salada Y no altera los parámetros del agua Y es seguro usar para la colonia bacteriana Sin lugar a dudas Es un producto para considerar Número 3 Super Hitch Cure De la marca Api Este medicamento sirve para peces de agua dulce Y marinos Aunque en las contraindicaciones Menciona que peces sin escamas Invertebrados de agua salada Pueden ser sensibles al producto Y también menciona que llega a eliminar Al parásito en 24 horas Número 4 Kick Hitch De la marca Ruby Reef Se puede usar en acuarios marinos Y de agua dulce Es seguro para todo tipo de peces Para corales Para plantas E invertebrados Y no daña la colonia bacteriana Promete ser un producto bastante bueno Número 5 Acuarisol De la marca Lomas Ese producto no se debe de usar En acuarios Donde haya caracoles Camarones Cangrejos de río Cangrejos marinos Langostas de agua dulce O invertebrados Debido a que su ingrediente principal Es el quelato de cobre Y solo se debe de usar En acuarios de agua dulce Número 6 Verde Plus De la marca Lomas Está elaborado a base De verde de malaquita Solo sirve para peces De agua dulce Y hay que usarlo Junto con la termoterapia Para mejores resultados Mega Ox Del grupo Lomas Este producto Es un antiparasitario general Que ataca a crustáceos Protosuarios Y hongos Se puede usar En especies sensibles Al cobre Al formol Y al verde de malaquita No se debe de usar En crustáceos Y caracoles Número 8 Tenemos el producto Que se llama Ickward De la marca Tetra Este medicamento Es seguro Para peces Y para plantas No es necesario Elevar la temperatura Como con otros medicamentos Y viene en forma De pastillas Efervescentes Número 9 Este como tal No es un medicamento Se llama Hexamedica Y es un alimento En hojuelas Que ya vienen medicadas Con metronidazol Y con un estimulante Del sistema inmune Del pez Solo es para peces De agua dulce Y es de la marca Bioma Y por último Como número 10 Tenemos otro producto Algo parecido Este se llama Garlic Flakes También de la marca Bioma Este producto Incluye ajo Lo que le ayuda A reforzar El sistema inmunológico Del pez Además de actuar Como repelente De parásitos externos Entre los cuales Se incluye El lich Este alimento Sirve tanto Para peces De agua dulce Como de agua salada Bueno pues Si tu conoces De algún otro producto Que se puede utilizar Te voy a agradecer Mucho que lo dejes En los comentarios Para ayudarnos A enriquecer Esta información Te invito A que te suscribes A mi canal Y a que me sigas En facebook Para que yo pueda Seguir haciendo Más de este tipo De videos Hasta pronto